¿Qué pasa si mi familia no es muy unida? Me dijera que las dos primeras veces fueron algo incómodas. Como ya he dicho, no había visto a ninguno de ellos desde que era niño. Ahora, como adulto, volví a encontrarme con una familia a la que apenas conocía, con la que no tenía nada en común, ni de qué hablar. Pero mi primo David, era probablemente la única excepción a esto. Pero incluso él era una persona diferente del niño que yo había conocido, como lo era yo para él, sin duda. Así que, durante los dos primeros años, me quedé casi siempre con mi familia inmediata, cerca del alcohol, y me senté en un incómodo silencio. Hace unas semanas, tuvimos lo que fue nuestra tercera reunión anual. Esta vez, probablemente en gran parte gracias a mi reciente afición a desenterrar recuerdos olvidados, de lo que se ha convertido en una infancia bastante borrosa, y luego compartir esos recuerdos con ustedes, hice un esfuerzo deliberado para establecer comunicación con mi primo David. Puede que el alcohol también haya tenido algo que ver, ¿quién sabe? La conversación resultó fácil, satisfactoria y mucho más esclarecedora de lo que podía esperar. Hablamos de sucesos de la infancia que compartimos. En el transcurso de esta conversación, y en las que hemos mantenido desde entonces, surgieron varios sucesos que yo había olvidado casi por completo, es decir, que había olvidado por completo hasta que los mencionó. Entonces, todo volvió a mi memoria. Esta historia tiene lugar, en una casa en la que, ahora que lo recuerdo, siempre me sentí inseguro. No sé si bloqueé la mayoría de mis recuerdos de esa casa. Lo que sí sé es que hacía mucho tiempo que no pensaba en ella. Pero, en las últimas semanas, hablar con mi primo David ha abierto una compuerta de recuerdos, así como posiblemente haya abierto una compuerta de actividad paranormal. La noche en que ocurrieron los siguientes sucesos, comenzó como una tranquila tarde de verano, en la turbulenta época que siguió al divorcio de mis padres. Mi madre había conseguido la casa, una casa bastante grande y vieja, que se encontraba en una pequeña espesura de bosque en una zona suburbana bastante poblada. La zona no era en absoluto remota, pero en comparación con otras del barrio, mi casa sí lo era. Mi padre estaba afuera, en su nuevo apartamento, y mi madre trabajaba constantemente, hasta altas horas de la madrugada, haciendo todo lo posible para mantener a la familia. Mi hermana mayor casi nunca estaba en casa, y mi otra hermana, también mayor, vivía con su novio. Eso nos dejaba a mi hermano y a mí, ambos muy jóvenes, solos en casa casi todas las noches. En esta ocasión, al ser pleno verano, habíamos conseguido algo de compañía. Mi primo David y uno de los amigos de mi hermano, Jesse, habían venido y estaban decidiendo qué querían hacer. Al final, decidieron que iban a ir a nuestro antiguo barrio, a ver a unos amigos y me dejaron, porque mi hermano mayor no quería que fuera con ellos. Así que se fueron. De niño estaba mucho tiempo solo, pero solo en esta casa en particular, recuerdo haber sentido alguna vez la necesidad de reunir un arsenal de armas con el que protegerle. Vaciaba prácticamente todo el contenido del cajón de los cubiertos en el sofá de al lado. Tenedores, cuchillos, palillos para brochetas, con las que hacía garras de Wolverine. Esa misma noche había seguido el mismo ritual, y me había sentado con las garras de Wolverine preparadas para ver la televisión. Al poco rato, la apacible noche de verano se convirtió en una furiosa tormenta. La lluvia golpeaba el tejado como una estampida de caballos infinitos, mientras el sonido de truenos lejanos se hacía más fuerte. La luz empezó a parpadear, amenazando con arrojarme a un mundo de oscuridad, y me acurruqué más cerca de mi reserva de cuchillos asesinos para mantequilla. De repente, se oyeron unos furiosos golpes en la puerta principal. Me asusté, sin saber quién podría estar en la puerta, pero al mismo tiempo, la idea de estar solo en casa me asustó tanto que no me importó. Corrí hacia la ventana, acercándome lentamente para no ser visto. Aparté la cortina con cuidado y miré por la ventana. Pero, afuera llovía a cántaros, y una cortina de lluvia rugía sobre el cristal, acumulándose aquí y allá en gruesos lechuelos, de modo que no podía ver nada del exterior. La oscuridad de la noche y los árboles circundantes también impedían mi visión. De repente, un destello de luz cegadora iluminó el mundo exterior. A través del agua que corría, pude distinguir la silueta de dos figuras agachadas en el porche. Observé cómo se balanceaban de un lado a otro justo al otro lado de la puerta, parecían trolls o gnomos de jardín. Volvieron a llamar a la puerta, esta vez con más fuerza. —¡Déjenos entrar! —gruñó una voz desde el otro lado de la puerta. Apreté los puños con mis garras de Wolverine. —Matt, déjame entrar o te mato. Solo tardé un momento en reconocer la voz de mi hermano, y otro momento en dejarle entrar en la casa, junto con David y Jesse. —¿Por qué no abrías la puerta? Pensé que eran los gnomos del jardín. El tiempo pasaba mientras todos estábamos sentados dentro de la casa, yo feliz de tener compañía y ellos descontentos de volver a casa. El suministro eléctrico volvió a fallar, e incluso los chicos mayores contuvieron la respiración. La tormenta era feroz y no daba señales de amainar. David gritó de repente. —Tengo una gran idea. Todos dirigimos nuestra atención hacia él. —Juguemos con la Ouija. Por supuesto, como casi siempre ocurría con David, esta idea fue terriblemente mala, pero a la vez bien recibida. Todos corrimos entusiasmados, recogiendo velas, mantas, almohadas, y por supuesto, la Ouija. Permítanme preparar el escenario, antes de llegar demasiado lejos. Volveremos al tema en breve, pero, para completar el cuadro, así como para no ralentizar el ritmo más tarde, creo que es importante para la historia. Cuando entras por primera vez por la puerta principal, hay un rellano amplio y abierto, justo antes de las escaleras que suben al segundo piso. A la izquierda, a través de un amplio arco, estaba el comedor. A través del comedor, a la derecha, estaba la puerta de la larga y estrecha cocina, que tenía una puerta a la izquierda, que daba al exterior, y a la derecha una puerta que bajaba al sótano. De vuelta a la entrada principal, si girabas a la derecha, a través de otro amplio arco, entrabas en el salón. Al entrar, a la derecha había una gran ventana, la misma por la que me había asomado al principio de la historia, frente a la cual estaba la televisión que había estado viendo. A la izquierda, frente al televisor, había un largo sofá, uno de cuyos tres cojines sostenía una pila de cubiertos y utensilios de cocina. Detrás del sofá, había una pequeña zona del salón que estaba dividida. Había unos dos metros y medio desde el respaldo del sofá hasta la pared del fondo del salón, donde otra gran ventana daba al patio trasero. También en esta sección, en la pared de la izquierda, había un armario, que era donde se había guardado la ouija. En este pequeño rincón, detrás del sofá, frente al armario y debajo de la ventana del patio trasero, habíamos colocado el tablero. Colocamos un grueso y cómodo edredón y lo forramos con algunas almohadas. Luego encendimos las velas a nuestro alrededor formando un tosco círculo, antes de apagar las luces. Con los truenos retumbando en el cielo, sacudiendo la casa sobre sus cimientos, y la lluvia continuando su asalto al tejado, comenzamos nuestra sesión con la ouija. Si hay algún espíritu aquí con nosotros esta noche, nos gustaría intentar hablar con ustedes. Dijo mi primo David, con las yemas de los dedos acariciando suavemente el puntero blanco de plástico. Al principio no ocurrió nada. Durante varios minutos, se hicieron declaraciones similares y se formularon varias preguntas, todas las cuales no evocaron ninguna respuesta del tablero. Pasaron más minutos y el entusiasmo empezó a decaer, ya que seguía sin ocurrir nada. Sentí que los demás estaban perdiendo el entusiasmo, y temí que la velada estuviera a punto de arruinarse. De repente, Jesse, el amigo de mi hermano, gritó con todas sus fuerzas. Habla. En ese momento, el puntero saltó por los aires, a unos 5 centímetros del tablero. Ahora recuerdo que podía ver claramente el espacio entre el tablero y la pieza de plástico, estaba claramente en el aire. David estaba a mi izquierda, y mi hermano a mi derecha, con los dedos de ambos completamente visibles para mí. Jesse se sentó enfrente de mí, pero, de espaldas a la puerta del armario. No podía ver claramente sus dedos, y como había sido el quien había gritado, sospeché que podría haber estado detrás del repentino estallido de actividad del puntero. Pero, mantuve la boca cerrada, en un esfuerzo por mantener el ambiente. Los demás habían retrocedido asustados ante el repentino movimiento. Al final, con gran vacilación, los tres volvieron a su posición anterior. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Preguntó David. El tablero no respondió. Mi hermano miró hacia Jesse. Inténtalo tú. Dijo. Jesse le miró nervioso, con la boca abierta. Pero, sin discutir, volvió la cara hacia el tablero, cerrando la mandíbula floja para tragarse el nudo que tenía en la garganta. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Preguntó Jesse. Observé con asombro como el puntero empezaba a moverse lentamente, arrastrándose hacia la parte superior del tablero, que estaba frente a mi hermano. Cerca del borde del tablero, justo antes de deslizarse sobre el edredón, se detuvo. A través de la ventana circular incrustada en el plástico blanco se podía leer la palabra, sí. La cabeza de mi hermano se levantó rápidamente y miró hacia Jesse, con una expresión de duda en el rostro, como diciendo, será mejor que no hagas esto. A cambio, Jesse sacudió la cabeza, con una expresión de espanto dibujada en su propio rostro, como diciendo, No soy yo, lo juro. Aún así, tenía mis sospechas. Sigue adelante. Le dijo David a Jesse. Está bien. Dijo Jesse, claramente inseguro de querer continuar. ¿Tienes un nombre? Preguntó. El puntero de plástico de nuevo comenzó a arrastrarse a lo largo. Esta vez solo se movió en un pequeño círculo, antes de posarse de nuevo sobre la palabra sí. De repente, el puntero se tambaleó por el tablero, se detuvo brevemente en la letra D, y luego se deslizó rápidamente hacia la letra I. Por último, a un ritmo mucho más rápido de lo que se había movido al responder a las preguntas anteriores, llegó a la letra G. Allí se detuvo. Todos nos lanzamos miradas nerviosas antes de que comenzaran las inevitables acusaciones. Jesse, sé que estás haciendo esto. Dijo mi hermano. Jesse negó con la cabeza. No soy yo, lo juro. Tampoco soy yo. Dijo David. Así que definitivamente es uno de ustedes dos. ¿Cómo es que solo responde a Jesse? Preguntó Brandon, mi hermano. David miró hacia Jesse. Juro que no soy yo. Dijo Jesse, con la voz entrecortada. Estaba visiblemente agitado. No lo sé. Dijo David. Está aterrorizado. Luego Jesse habló. Creo que deberíamos parar. De ninguna manera, los otros tres dijimos al unísono. Así que, después de una tímida batalla, contra mi hermano y David, Jesse reanudó la comunicación. Así que, ¿te llamas Dick? Preguntó. El puntero se lanzó furiosamente por el tablero, de nuevo hacia mi hermano, con tal velocidad que le hizo tambalearse un poco hacia atrás. No. Respondió. Entonces comenzó a moverse por el tablero, corriendo apresurada y furiosamente de letra en letra, indicando una vez más las críticas letras D, I, G. Pero esta vez no se detuvo. Continuó, D, I, G, corriendo de un lado a otro, repetidamente, D, I, G, silbando y raspando el tablero, D, I, G. Fuera, la tormenta reciaba y el cielo se abría con un rugido feroz. Jesse no pudo aguantar más. Basta. Gritó con todas sus fuerzas. Para mi asombro, el puntero se detuvo y se posó sobre la O, de modo que, a través de la ventana circular, apareció como un globo ocular que nos miraba maliciosamente. De repente me sentí muy inquieto, temiendo que Jesse no estuviera detrás de esta actividad. O era un muy buen actor, o algo más estaba pasando aquí. Los demás parecían compartir mi aprensión. Vi a David y a mi hermano comunicarse sin palabras, ambos llegando al acuerdo de que tal vez esto había ido demasiado lejos. Al menos eso es lo que yo creía que habían acordado, nunca tuvieron la oportunidad de expresarlo. Mientras todos permanecíamos atónitos, el puntero empezó a moverse de nuevo, a su lentísimo ritmo original. Vi cómo se deslizaba por debajo de los dedos de Jesse, claramente él no era el culpable. Al ver esto, mi hermano lo soltó, seguido por David. Pero el puntero seguía moviéndose. Observamos incrédulos como el puntero de plástico se movía por sí solo, sin la ayuda de manos humanas. El ojo deletreó la siguiente palabra. Cavar. Jesse golpeó el puntero de plástico con la mano, deteniendo su movimiento, y al instante la retiró con un grito de dolor. Haciendo un gesto de dolor, y con las lágrimas empezando a correr por su cara, se llevó la mano a la boca. Mi mano. Gritó. Me ha quemado. En el tablero, entre los cuatro, el puntero empezó a rebotar violentamente, de una pata a otra a un ritmo vertiginoso, emitiendo un sonido parecido al de una moneda que empieza a girar. En el exterior se oyó un tremendo estruendo, acompañado de la luz abrazadora de un intenso relámpago. A mi derecha, justo por encima del nivel de los ojos, se iluminó la ventana con cortina que daba al patio trasero, un cuadrado azulado de luz difusa y brillante, que proyectaba sombras sobre la oscura habitación. En ese momento de breve iluminación, por el rabillo del ojo, pude ver la figura de alguien de pie en el patio trasero, justo al otro lado de la ventana. David, que estaba sentado con la espalda apoyada en el respaldo del sofá, mirando hacia la ventana, vio la imagen por completo. David se puso en pie, y saltó por encima del sofá que tenía detrás, mientras Jesse, que también había visto la figura, caía de espaldas en la esquina del sofá y el armario, chupándose los dedos quemados. David corrió hacia la lámpara, justo al lado del sofá, y se apresuró a encenderla, pero no se encendió. Ahora que sabía, que lo que creía haber visto por el rabillo del ojo había estado realmente allí, yo también me puse en pie de un salto, corrí alrededor del sofá y entré en la zona principal del salón. —¿Qué están haciendo? —gritó Brandon. Había estado sentado de espaldas a la ventana, y por lo tanto no vio la figura de pie fuera, en la tormenta, iluminada contra el telón de fondo de la noche. Yo seguí corriendo por el salón, pasé junto a David, que seguía intentando encender la lámpara, y llegué al vestíbulo. Allí accioné el interruptor de la luz de la entrada y el del comedor, a mi izquierda, pero ninguno de los dos se encendió. Al parecer, como ya habíamos apagado las luces, para mejorar nuestra sesión con la ouija a la luz de las velas, no nos habíamos dado cuenta de que se había ido la luz. —¡Dios mío! —dije, asomando la cabeza de nuevo en la sala de estar. —¡Se ha ido la luz! Mientras miraba hacia el salón para informar a los demás de nuestro dilema, la ventana trasera volvió a brillar con ese resplandor eléctrico. Ahora estaba completamente de cara a la ventana, y podía ver, clara como el día, a la mujer de pie en nuestro patio trasero, justo fuera de la ventana. Llevaba el pelo bien peinado y camisa blanca, o blusa, con lo que parecía ser un delantal azul por encima. En el breve momento en que la vi iluminada, no pude distinguir sus rasgos faciales a través de la ventana mojada por la lluvia. —¡Dios mío! —volví a decir, señalando con una mano temblorosa hacia la ventana. Al mismo tiempo, oí un jadeo procedente detrás del sofá, un jadeo que estaba seguro de que había salido de entre los labios de Jesse, que se chupaba los dedos. Ya de pie, mi hermano se dio cuenta de mi indicación de la ventana trasera, y finalmente se volvió para ver por qué tanto alboroto. Aunque yo ya no podía ver a la mujer desde donde estaba, Brandon, al estar mucho más cerca de la ventana, aparentemente sí podía. Porque cuando se volvió para ver qué era lo que yo estaba señalando, con tal expresión de terror extendida por mi cara, saltó inmediatamente a su derecha, alejándose de la ventana, con un grito de sorpresa. —¡Maldición! —gritó, mientras corría hacia mí, a través de la sala de estar. —¿Quién es? —¡No me dejes! —Jesse gritó desde detrás del sofá. —¡Levántate! —gritó David mientras se abría paso hacia el salón de entrada con mi hermano y conmigo. —¡Rápido, tenemos que cerrar las puertas! —dijo mi hermano. Al instante salté hacia la puerta principal y eché el seguro. Brandon atravesó el comedor y entró en la cocina, para cerrar la puerta que daba al patio lateral, tropezando y tirando sillas por el camino. David había vuelto corriendo al salón para tomar un par de velas, y gritaba a Jesse para que le siguiera, y por fin había salido detrás del sofá, temblando y llorando. Cuando pasaron unos instantes y mi hermano no había vuelto, los otros tres salimos de la entrada y nos dirigimos a la cocina para encontrarlo y ver qué pasaba. Allí encontramos a Brandon, inclinado sobre el fregadero, encima del cual había un pequeño par de ventanas que daban al patio trasero. En la mano tenía una linterna apagada, que había tomado del cajón de los trastos de la cocina. Nos reunimos todos en la larga y estrecha cocina, y esperamos en silencio a que nos informara de lo que veía afuera. No veo nada ahí fuera. Dijo tras unos instantes de mirar a través del cristal. Yo sé que la vi, dije. A ella. Preguntó David. Sí, a ella. Respondió mi hermano. Yo también la vi. Se dio la vuelta y volvió a mirar por la ventana. Pero ahora no la veo. Nos quedamos en la cocina, acurrucados unos junto a otros, con las sombras cambiantes a la luz de las velas, esperando. Esperando a que ocurriera algo, cualquier cosa, que volviera la luz, que mi madre regresara a casa, o tal vez que alguna de mis hermanas nos hiciera una visita. Nada de eso ocurrió. En lugar de eso, apenas audible por encima del tamborileo de la lluvia sobre el tejado, y el continuo retumbar de los truenos, oímos un largo y prolongado quejido chirriante, como el de una bisagra oxidada, procedente de algún lugar del exterior. Poco después se oyó un fuerte golpe metálico. ¿Qué ha sido eso? Preguntó David. No lo sé. Le respondió mi hermano. Esto no está bien. Algo está mal. Puedo sentirlo. Dijo Jesse. No me gusta esto. Dije, expresando mis preocupaciones. Había una sensación de fatalidad inminente, que estaba creciendo lentamente ganando impulso, extendiéndose como una enfermedad a través del aire, infectándonos. Todos podíamos sentirlo, un miedo sigiloso, más fuerte que el que ya se había apoderado de todos y cada uno de nosotros. No estábamos a salvo, algo más estaba a punto de suceder. Debajo de nuestros pies surgió un estruendo, acompañado de otro estampido metálico. No puede ser. Dijo mi hermano, aterrorizado. ¿Qué fue eso? Pregunté. El sótano. Respondió. Nos habíamos olvidado del sótano. Un par de puertas metálicas verdes, situadas justo fuera y a la izquierda de la ventana del salón donde había estado la mujer, conducían hacia abajo, al sótano. A mi derecha, apenas entreabierta, estaba la puerta que conducía de la cocina al sótano húmedo y oscuro. Está abierta. Preguntó David nervioso. Tenemos que cerrarla. Gritó sin esperar respuesta. Impulsivamente, David se abrió paso a mi lado, arrebató la linterna de la mano de Brandon y se dirigió hacia la puerta del sótano. Gritamos mi hermano y yo, sabiendo que con toda probabilidad, ya era demasiado tarde para asegurar el sótano. David encendió la linterna, abrió la puerta y dirigió el as de luz hacia el pasadizo, luego se quedó inmóvil, mirando boquiabierto en la oscuridad, algo que había al final de la escalera del sótano. Mi hermano saltó hacia adelante, tirando a Jesse al suelo, agarró a David por los hombros y lo apartó de la parte superior de los escalones. La repentina acción hizo que David dejara caer la linterna, que fue a parar a la escalera. Mientras mi hermano tiraba de David, corrí hacia la puerta para cerrarla. A mis pies, la linterna caída, que aún emitía su as de luz, apuntaba directamente hacia la oscuridad absoluta del sótano. No pude evitar mirar. Justo delante, la luz se refractaba en el techo descendente, iluminando débilmente las húmedas escaleras de madera que había debajo. Al pie de las escaleras del sótano, en un charco negro de agua temblorosa, estaba la mujer. El agua rodaba por su piel mojada y sus ropas empapadas, cayendo en el charco negro y provocando ondas que se alejaban hacia el borde del charco. Era hipnótico. Observé con horror como la mujer se inclinaba lentamente hacia adelante, cada vez más lejos, hasta que su cara quedó a poco más de medio metro de la escalera. Ningún ser humano podría inclinarse hacia adelante en un ángulo tan pronunciado. Con un movimiento espasmódico, la mujer levantó la cabeza y me miró directamente. Fue su cara la que me llamó la atención, o más bien la falta de ella. Estaba en blanco, borrosa, y cambiante, como si siguiera viéndolo a través de una ventana lluviosa. La mujer, todavía inclinada hacia adelante, flotando paralela a los escalones, empezó a subir vacilante hacia mí. La tela azul del delantal que llevaba colgaba flácido, arrastrándose por los escalones con un susurro inquietante. A medida que se acercaba, sus pies, que se arrastraban tras ella, golpeaban y raspaban a cada paso que daba. Podía oír como las uñas de sus pies arañaban lentamente la madera vieja y combada. La boteante mujer sin rostro se arrastraba hacia mí, cada vez más cerca. Entonces, del sótano profundamente ensombrecido que había detrás de ella, salieron dos niños, uno al lado del otro. A la izquierda, un niño vestido de traje me miraba fijamente, con las manos perfectamente estiradas a los lados. A su lado había una niña de la misma estatura, vestida igual que la mujer, que ahora estaba a mitad de la escalera. Los rostros de los niños eran grotescos, casi caricaturescos. Ojos demasiado grandes para sus cabezas sobresalían de sus diminutas cuencas, mientras que por debajo sus bocas se estiraban en sonrisas maníacas imposiblemente amplias, dejando al descubierto unos dientes igualmente inverosímiles. Su piel era de un azul pálido y gélido. Los niños permanecieron en la parte inferior, justo fuera de las sombras, mientras la madre continuaba su ascenso. A medida que la mujer se acercaba, recuerdo vagamente que me pareció oírla tararear una melodía. —Matt, ¿qué estás haciendo? Oí gritar a mi hermano a mi derecha. Entonces, de repente, se oyó un estruendo y la linterna se alejó dando vueltas, arrojando al sótano, y a los seres que lo ocupaban, de nuevo a una oscuridad invisible. Mi hermano se había puesto delante de mí, sin querer, le había dado una patada a la linterna al tomarme del brazo y alejarme de la puerta. Recuerdo que me sentí aturdido y ahora, mientras escribo esto, supongo que debía de estar en una especie de trance. Arrojándome fuera de su camino, mi hermano giró de nuevo hacia la puerta y la cerró de golpe. A continuación, deslizó rápidamente la cadena de la puerta en su lugar, con la esperanza de asegurar el sótano. —¿Qué han visto? Preguntó Brandon, volviéndose hacia David y hacia mí. —Una mujer. Dijo David. —¿Y los niños? Añadí yo. David me lanzó una mirada inquisitiva. Entonces me di cuenta de lo que acababa de ver. —Dios mío, Brandon, tenemos que salir de aquí. Mi hermano parecía dispuesto a discutir, hasta que, con un fuerte chasquido, la puerta del sótano se abrió de golpe. Por suerte, la cadena aguantó, y en ese momento los cuatro corrimos hacia la puerta principal. Al atravesar el comedor, desorientados y envueltos en la oscuridad, oímos claramente otro fuerte chasquido, seguido del golpe de la puerta del sótano contra la pared de la cocina. La cadena había cedido. Mi hermano, mi primo David, Jesse y yo salimos corriendo de la casa, bajo la lluvia torrencial, el rugido de los truenos y el crepitar de los relámpagos. Corrimos por nuestro largo y arbolado camino de entrada, salimos a la calle y seguimos corriendo. Finalmente dejamos de correr cuando llegamos a un cruce muy iluminado, un oasis en la oscuridad de la noche, donde una gasolinera cercana nos ofrecía refugio de la tormenta, y con suerte, la oportunidad de encontrar ayuda. Desde allí llamamos a mi hermana, le dijimos que habíamos visto a alguien en casa y le pedimos que nos recogiera. Nos llevó a los cuatro a su apartamento, y aunque discutimos sabiendo que no habíamos sido víctimas de un robo, llamó a la policía. Revisaron nuestra casa, descubrieron signos de un posible robo, pero no había delincuentes. Lo único que encontraron para verificar nuestra historia fue agua que salía de las puertas del sótano, pasaba por el sótano, subía los escalones y llegaba a la puerta del sótano, con la cadena rota. Pero, también se encontraron con nuestra ouija, que solo ayudó a arrojar más dudas sobre la realidad de nuestra historia, en la mente de los oficiales. El resto del verano transcurrió lentamente, y mi hermano y yo no queríamos estar solos en aquella casa. Con el tiempo, pero, una vez que se hizo evidente que no habría más actividad, pudimos volver a un estilo de vida normal. Nunca había ocurrido nada parecido en aquella casa, y durante años no obtuvimos respuestas. Era un fantasma que habíamos invocado con la ouija, y que ahora estaba suelto por el mundo. Esa era nuestra mejor suposición, no teníamos ni idea. Hasta unos años después. Resulta que Jesse había sabido todo el tiempo quiénes eran estos espíritus, de dónde habían venido, y lo que querían. Los había visto antes, muchas veces. Toda su vida, de hecho. No lo sabíamos en ese momento, y no lo sabríamos hasta que mi hermano entrara en la escuela, pero Jesse y su familia eran considerados en la ciudad como raros. Eran una especie de parias. Esto se debía enteramente al abuelo de Jesse, que una vez había asesinado a una familia a sangre fría. Una madre, y sus dos hijos, un niño y una niña. Los cuerpos nunca fueron recuperados. El abuelo de Jesse había sido juzgado y sentenciado a muerte, pero aparentemente, su castigo palidecía en comparación con lo que su familia había sufrido durante años, el tormento constante de los inquietos espíritus de la familia asesinada, por las manos de su abuelo. En el pueblo, no era más que una historia, que los niños de la escuela contaban para asustarse unos a otros, y susurraban cada vez que Jesse caminaba por el pasillo. Una familia, perseguida eternamente por espíritus vengativos. Pero cuando David y mi hermano lo escucharon por primera vez, y luego me lo contaron a mí, supimos que no era una historia. Nunca volví a ver a Jesse. Se mantuvo alejado de mi hermano después de eso, y rara vez volvieron a hablar, si es que lo hicieron alguna vez. Según David, Jesse y su familia se mudaron unos años después del incidente, sin duda llevándose a los espíritus con ellos. Los cuerpos de la familia asesinada, se quedaron donde finalmente fueron descubiertos, enterrados en la propiedad de la antigua casa de Jesse. Una casa que una vez perteneció a su abuelo. No lo sé con seguridad, pero espero que tal vez las dos familias finalmente, tengan descanso.